Desde Radio Costa Paraná también, servicio informativo de la 88.1, también con novedades desde allí. Marta, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, Rodo, muy buen día para vos y todo el equipo del Despertador y Canal 11. Un placer saludarlos, feliz martes. Feliz martes para vos también, para tu equipo de trabajo, Marta, con muchas novedades también hoy, ¿no? Sí, por supuesto, nos vamos preparando para el gran acontecimiento que tendrá lugar mañana en Salamayo. Sean eternos las copas que llegan a la ciudad de Paraná, hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir. Siempre en consonancia con lo que estuvo ocurriendo en otras ciudades de la provincia, como Guayaguaychú, el domingo estuvieron en Concordia, con muchísima gente también que se acercó, así que es mucha la expectativa para mañana. Y queremos anticiparles que habrá algunos cortes desde las 6 de la mañana, desde muy temprano, hasta la hora 19 en calles que están cercanas a Salamayo, como Güemes y Liniers, la Rioja y Liniers, en la rotonda de la Plaza de las Colectividades también. Así que se recomienda mañana tratar de evitar transitar por esa zona, porque realmente se espera muchísima gente. Igualmente, por supuesto, habrá personal municipal para las tareas de prevención que estarán desarrollándose, como decíamos, desde muy temprano. Si bien la actividad será de 10 a 18, bueno, de 6 a 19 están previstos estos operativos de tránsito en esa zona de la ciudad mañana miércoles. Marta, hay mucha gente que nos ha escrito a través de nuestro WhatsApp preguntando los horarios y estas cuestiones, así que, bueno, indudablemente esto habla también de un interés por poder acercarse y sacarse una foto con las copas, ¿no? Por supuesto. Muchísimas familias que decidieron, como plan para este miércoles, acercarse, sacarse una foto. Bueno, esperemos que pueda ser lo más rápido y expeditivo posible, ¿no? Pero igualmente, mientras tanto, en la espera también habrá puestos gastronómicos, habrá otras actividades para que puedan entretenerse, para que la espera sea más amena, ¿no? Espectacular. Sala Mayo, recordemos el lugar. Sí, mañana Sala Mayo, desde las 10 y hasta las 18, así que, bueno, un horario bastante abarcativo. Los que no pueden de mañana pueden ir de tarde y viceversa, ¿no? Muy bien. Tenemos más novedades también. Sí, por supuesto, continúa la Semana de la Movilidad Sustentable para que puedan usar la Bici Vía hasta el 22, hasta el domingo 22, las bicis son gratuitas, las bicis públicas, y además los que adquieran el bono anual van a tener durante esta fecha también un descuento del 50%, así que realmente para aprovechar hay 18 estaciones en la ciudad, más de 130 bicicletas, así que el tiempo también está acompañando para que podamos disfrutar de la Bici Vía y del uso de las bicicletas públicas en la ciudad. También les contamos, con respecto a las actividades que están programadas, se viene el ciclo Paraná Joven en debate, el segundo encuentro será hoy martes, 17 de septiembre, a partir de las 18, en el Salón Mariano Moreno, ubicado en Andrés Pasos y Corrientes. La comunidad en construcción es la temática, con procesos, políticas y formas de abordar la participación. Ese ciclo comenzó la semana pasada y va a continuar hoy a las 18, allí en el Salón Mariano Moreno. También les contamos que se viene el taller práctico Manejo Básico de Herramientas Digitales, destinado a microempresas, emprendedores y público en general. Son tres encuentros de dos horas cada uno. El primer encuentro, el miércoles 18 de septiembre, mañana de 8 a 10, en las oficinas de la Subsecretaría de Producción, en calle Perón, 573, para que puedan participar de esta propuesta. Hoy operativo de salud animal, operativo de castración y de vacunación antirrábica, es el turno del barrio Pagani, en calle José Carlos Ayer, 2050, como siempre la atención es el 730, 12 y por orden de llegada. También les recordamos que continúan los trabajos en la zona de la terminal de ómnibus, así que recuerden que hay corte total de algunas calles, también cambio en el sentido de circulación, continúan los trabajos allí, así que se recomienda circular con mucha precaución. Perfecto, Marta. Muy completo el informe, como siempre. Muchas gracias, que tengas una linda jornada, un buen martes para vos, y nos encontramos mañana. Gracias, Rodo. Igualmente para vos y para todo el equipo, mañana, por supuesto, a esta misma hora, estaremos de regreso. Un abrazo. Ahí está. Un abrazo grande. Marta Segovia, desde Radio Costa Paraná. A Marta la pueden sintonizar, 88.1, desde el Servicio Informativo de la Radio, y obviamente también esta compañía que mantenemos diariamente para acercarles informaciones del ámbito municipal en la mañana del despertador.